En Herrería Castañeda nos sumergimos en el proceso meticuloso de fabricar nuestro portón del tipo panal. En este video nos enfocamos en la tarea de pegar láminas de metal, específicamente lámina negra calibre 14, que previamente hemos cortado y habilitado para su colocación. Antes de comenzar, limpiamos el área con solvente del tipo estándar, utilizando un trapo de algodón al 100% para garantizar una limpieza óptima. La preparación meticulosa es la clave para un trabajo impecable. Para asegurar una unión sólida, sellamos las láminas con poliuretano. Este paso no solo garantiza la adherencia, sino también ayuda a amortiguar y evita el molesto ruido entre metal y metal, lo que yo suelo llamar empacar nuestros proyectos. Con cuidado y precisión, pegamos las láminas asegurándonos de que estén correctamente alineadas y selladas. Cada detalle cuenta con la actuación de nuestro portón. Mientras observamos el proceso de pegado, apreciamos la dedicación y el esmero que dedicamos a cada paso. Cada lámina colocada con precisión es un paso más hacia la culminación de nuestro proyecto. En Herrería Castañeda, la atención a los detalles y la calidad en cada etapa de fabricación son nuestra prioridad. Cada acción, desde la limpieza hasta el sellado, contribuye a la excelencia de nuestro trabajo. No te pierdas el proceso de labor en Herrería Castañeda, donde la pasión por la herrería se refleja en cada pieza que creamos. Síguenos en todas nuestras redes sociales como Herrería Castañeda. Entre subir, bajar, cargar y sujetar, cada tarea recae en nuestros hombros. El esfuerzo es notable, pero la determinación nos impulsa a seguir adelante. En momentos como este, recordamos la paciencia y la aguanización. Planificar cada paso y mantener la calma nos ayuda a enfrentar desafíos con mayor eficacia. Aunque trabajamos solos, la idea de contar con un compañero que nos brinde su apoyo se vuelve tentadora. La colaboración puede hacer la diferencia entre la eficiencia y el resultado final. Trabajar en equipo nos acerca al éxito de manera rápida y efectiva. La sinergia que se crea al colaborar con otros facilita el camino y reduce la carga de trabajo. Y pues de esta forma, mi amigo, es como ya pegamos nuestras láminas. Solamente tenemos que esperar alrededor de dos o tres horas para que nuestro silicón de polonetano esté completamente oreado o mejor aún esperarnos hasta el día de mañana para poderle dar la vuelta a nuestra puerta y poder aplicarle sus puntos de soldadura correctamente. Adicional a ello también vamos a sellar perfectamente esta cara para que de esta forma quede perfecto y no tenga ningún tipo de filtración de agua. Así que continuemos con nuestro siguiente paso de este portón de tipo panal.